Bueno, estamos en la plaza principal, la hemos visto subir con dificultad, las escaleras. ¿Usted prefiere que estén las escaleras o haya rampas? Están bien las escaleras, pero también es necesario que haya rampas por el tema de las personas mayores y personas con discapacidades. Es necesario sí o sí que haya rampas por el tema de las sillas de rueda y todas esas cosas. Me parece que es necesario también, ya que es una ciudad grande, que transitan muchas personas del interior por tema de enfermedades. Entonces sí o sí vienen hasta la catedral y se dan con esto, que tienen dificultades. Me parece que sí, es necesario. Es necesario una rampa. Las escaleras si bien son necesarias, pero traen un poquito de dificultad. Lo hemos visto que ha subido con mucha dificultad las escaleras. Sí, es verdad. ¿De dónde son? Yo soy de Belén, pero estoy estudiando acá. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias.